Hola Alex, ¿cómo estás? Sí, soy director de Developer Experience aquí en Red Hat y bueno, como digo, tocamos un poco de todo lo que sería el mundo Java, el mundo Kubernetes y hoy nos vamos a centrar un poco en lo que sería Continuous Integration, Continuous Delivery, GitOps, DevOps, todos estos conceptos de una forma un poco práctica. Ya sé que no lo podremos ver todo y habrá cosas que diréis, quizás un poco rápido, pero no os preocupéis porque al final hay los links con tutoriales que son gratis, que podéis ir allí y funcionan por Minikube, funcionan también con OpenShift, o sea que no necesitáis un OpenShift para aprender y nada, y podréis hacer lo mismo que voy a hacer hoy, pero en casa. ¿Y las aplicaciones Java son con Quarkus o no es importante saber del Runtime? Bueno, para hoy no importa porque al final no estamos construyendo aplicaciones Java, pero en nuestro caso también trabajamos mucho en Quarkus, pero también en Spring. Muy bueno, ok, entonces puedes compartir tu pantalla y empezar. Vale, pues creo que ya podéis ver todos mi pantalla. Bueno, veis que el slide se llama Continuous Integration and Delivery con K porque al final vamos a hablar sobre Kubernetes. Mi nombre es Alex Soto, mi email es asotoverretrad.com, mi Twitter es alexsotov. Si quieres estar actualizados sobre noticias de Java, sobre Kubernetes también, o sobre proyectos que están, digamos, debajo de Kubernetes o encima de Kubernetes, depende de cómo lo miramos. Iba a decir debajo del paraguas de Kubernetes, como puede ser Istio, Keneri, Tecton, Argusiv, todos estos proyectos, pues también Twitter sobre ellos. Y si tenéis alguna pregunta, pues también me la podéis hacer por Twitter o también por email. Y finalmente soy el coautor de Testing Java Microservices, Quarkus, Kumbuk y Seguro en Kubernetes. Así que ya vamos a empezar porque si no nos quedaremos en tiempo. Primero de todo, vamos a coger un poco de perspectiva y vamos a pensar cómo desarrollábamos hace 5 años o 6 años, ¿no? Ahora tenemos que pensar que seguramente teníamos una aplicación monolítica donde tenía su base de datos y que, bueno, igual la despegábamos a producción una vez cada 4 meses. Ah, ya sé que algunos de vosotros diréis, una vez cada 4 meses. Si íbamos a producción una vez al año y hacíamos una fiesta. Sé que seguramente algunos de vosotros pasaban este tipo de cosas, pero bueno, podemos asumir que cada 4 o 5 meses pasábamos a producción. Pero desde hace estos 5 o 6 años empezamos ya a coger nuestro monolítico, romperlo en piezas más pequeñas y, diríamos, empezar a implementar una arquitectura más basada en microservicios o una arquitectura basada en servicios donde tenemos muchos servicios, todos ellos interconectados mediante la red. Y una de las grandes ventajas que tiene estrofear un monolítico en piezas más pequeñas es de que ahora podemos desplegar, no una vez cada 4 meses a producción, sino podemos desplegar una vez por semana, una vez al día o una vez a la hora. Y en ningún momento estoy diciendo que estamos desplegando a producción toda la aplicación cada hora. Seguramente lo que estamos haciendo es desplegar una pequeña parte de esta aplicación, por ejemplo, esta parte, esta parte, esta parte, cada hora, ¿vale? O sea, cada vez desplegamos simplemente un servicio. Y fijaos que usando esta aproximación nos permite ir a producción muchas más veces, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos que poder desplegar estos servicios de forma aislada, ¿vale? Sin tener ningún tipo de coreografía entre servicios, ¿vale? O sea, que si desplegamos un servicio A, que este nuevo despliegue no implique un despliegue de servicio B. Y como en arquitectura de microservicios, arquitecturas de servicios, podemos tener varios lenguajes o incluso varias formas de desplegar a producción, implica que cada uno de estos servicios tiene que tener su propio pipeline, tiene que tener su propia forma de desplegarse. Evidentemente, no se despliega igual una aplicación en Java, en términos de construir la aplicación, quizá manejo de memoria, etc., que una aplicación hecha en Go. Por tanto, tenemos que poder definir nuestros pipelines para conocer cada uno de los servicios de una forma rápida. Y, aparte, como Kubernetes se está siendo ya la plataforma de facto para desplegar microservicios, necesitamos unas herramientas que se integren de forma nativa a Kubernetes. Pero vamos a empezar. Un poco, una definición de qué es DevOps, ¿vale? Seguramente muchos de vosotros ya sabéis qué es, ¿vale? Pero podríamos decir que DevOps es una metodología que permite a nuestras aplicaciones desplegarse a producción de una forma más rápida sin tener que prescindir de la calidad, ¿de acuerdo? Pero es simplemente esto, ¿vale? Es una metodología que ayuda a que podemos ir a producción muy a menudo y, por tanto, tener una ventaja competitiva respecto a nuestros competidores. Y muchos de vosotros diréis, bueno, pero es que DevOps, al final, como dice su nombre, es sobre los devs y sobre los sops. DevOps, es decir, podemos pensar que se trata de una metodología que afecta a los developers y a la gente de operaciones, pero no es verdad. DevOps afecta a todo el equipo. Todo el equipo tiene que estar trabajando desde un inicio en el proyecto, en ver cómo va a ir este proyecto a producción, cómo lo vamos a desplegar. La gente de operaciones tiene que estar desde un inicio, cuando empezamos a generar una nueva aplicación, allí ver cómo se va a desplegar. La PMO, la gente de negocio, la gente de seguridad. No tenemos que dejar la seguridad hasta que se haya terminado todo el desarrollo. La gente de seguridad tiene que estar allí, mirando cómo se desarrolla, mirando, revisando código para que sea más seguro, explicando a los desarrolladores cómo generar código seguro. Los devs, los QAs, la fase de QA no es una fase que sale al final, cuando ya está todo desarrollado. Tiene que ser una fase continua de ver cómo se va a testear la aplicación, cómo los desarrolladores pueden escribir mejores textos. Y finalmente también hay los DBAs, que en ningún caso digo que los DBAs sean zombies. Lo que estoy diciendo aquí es que a los DBAs les gusta mucho Walking Dead y los DBAs también tienen que estar desde un inicio validando que todas las operaciones de la base de datos se hagan de forma correcta. Esto es DevOps. DevOps es todo un equipo conjunto, sin silos, trabajando, teniendo en mente que la meta es llegar a producción. Una vez que tenemos toda esta metodología, toda esta filosofía dentro de nuestra organización, es el momento de empezar a automatizar todo el proceso, porque sin automatización no es posible ir a producción una vez cada hora, por ejemplo, a una vez al día. Y por lo tanto tenemos que adaptar Continuous Integration, Continuous Delivery. Seguramente casi todos ya sabemos qué es Continuous Integration, Continuous Delivery, ¿verdad? Pero bueno, podemos decir que Continuous Integration es la parte donde se construye la aplicación. Vemos que se hace la paquetización de la aplicación, quizás se crea el contenedor, se testea la aplicación, se hacen unos Security Checks, ¿no? Podríamos pensar aquí como Security Checks, como por ejemplo análisis estático de código para detectar código que no sea del todo correcto. Y finalmente hay la fase de Release. Y en la parte de Continuous Integration, cuando hablamos de Release, estamos hablando de coger nuestro artefacto. Nuestro artefacto puede ser un fichero JAR, puede ser un fichero WAR, puede ser un contenedor. Y guardarlo dentro de un servidor de artefacto. Algunos de vosotros quizás pensáis en Quai.io, otros con Docker Hub, quizás, otros con Artifactory, Nexus, etc. Finalmente, después tenemos dos fases más, que es la de despliegue a staging y despliegue a producción, que esto es la parte de Continuous Delivery. Esta parte es donde realmente cogemos nuestro artefacto que hemos construido en la fase de Continuous Integration y la desplegamos quizás a staging y quizás después ya a producción. Así que, ahora que ya sabemos de POPs, sabemos que tenemos que adoptar de POPs para poder desplegar correctamente y rápidamente a producción. Después también tenemos Continuous Integration y Continuous Delivery para poder desplegar rápidamente de forma automática, evitando problemas. Bien, tenemos todo esto. Pero, ya sabemos que cuando ya hemos adoptado de POPs, cuando ya tenemos Continuous Integration y Continuous Delivery, el siguiente paso quizás sería ya coger la metodología GitOps. La metodología GitOps se basa en que todo nuestra aplicación, y cuando digo todo no me refiero simplemente a la aplicación, me refiero también a la infraestructura, está toda guardada en Git. El repositorio GitOps es el repositorio que es la fuente de la verdad. Todo lo que está en ese repositorio es lo que realmente está en producción, lo que no está en ese repositorio simplemente no existe. Esto nos permite poder usar todo nuestro código, no simplemente el de la aplicación, sino también el código de infraestructura, el código que construye nuestra infraestructura, el código que configura nuestra infraestructura, también tratarlo como si fuera código fuente. Y por tanto podemos empezar a crear operaciones, si queremos, mediante lo que nos ofrece Git. Por ejemplo, cuando nosotros, si no tenemos GitOps, queremos actualizar la versión de una base de datos, seguramente iríamos a hablar con alguien, al final pues quizás nos darían el ok. Y finalmente haríamos todo un proceso manual que terminaría con la actualización de la versión de la base de datos. ¿Qué pasa? Pues que es un proceso que no queda trateado, no se puede hacer una revisión antes de que se produzca, simplemente tenemos que confiar en que se va a producir de forma correcta. Pero, fijaos que si usamos GitOps, como toda esta operación pasa a través de Git, lo que podemos hacer es una pull request, que esta pull request lo que tiene es una actualización de unos scripts, si queremos decirle de esta forma, que actualizan la base de datos. ¿Y por qué es importante? Porque como tenemos una pull request, lo que podemos hacer es hacer un review, hacer comentarios, escribir por qué se hace de esta forma y no de otra, y por tanto poderlo revisar en un futuro. Por tanto, al final, DepOps no deja de ser una forma de implementar contenidos de delivery y operaciones que se aplican a la infraestructura de una forma como los desarrolladores hemos estado trabajando siempre para desarrollar las aplicaciones. Por tanto, GitOps, usamos Git porque todo el mundo usa Git, funciona muy bien, ya que nos ayuda a poder tener un histórico de todos los cambios que hemos hecho a nuestra aplicación, a nuestra infraestructura, de tal forma que imaginamos que en un momento dado en el tiempo queremos cambiar una versión de la base de datos otra vez, la cambiamos, empezamos el proceso y al cabo de media hora nos damos cuenta que esa nueva versión no funciona bien y queremos volver a la antigua. ¿Esto cómo lo podríamos hacer? Si lo hemos hecho de forma manual, pues seguramente cuesta lo suyo, pero si lo hacemos con Git, siempre podemos hacer un Git Reverb, revertiríamos el cambio dentro de Git y luego como hemos cambiado el repositorio de Git y recordamos que Git es la fuente de la verdad, automáticamente todo el sistema vuelve a la versión anterior. Por tanto, fijaos que gracias a que sea Git podemos revisar cambios, podemos hacer comentarios y incluso podemos revertir problemas. Y finalmente, también importante, con Git recordamos que hacemos comentarios, hacemos comentarios, cuando hacemos un Git Comment, hacemos un comentario y por tanto, allí podemos explicar por qué hemos querido realizar un cambio. Supongamos que yo tengo una aplicación, simplemente hay una instancia, simplemente no está replicada y queremos replicarlo a tres instancias. Esto lo podríamos hacer haciendo un QF Caral Scale, correcto, pero fijaos que perderíamos el por qué hemos escalado a tres instancias. Quizá hemos escalado a tres instancias porque tenemos mucho tráfico, quizá por resiliencia, a priori no lo podríamos saber y lo más importante, al cabo de tres meses, si algo nos pregunta por qué escalamos el servicio de una instancia a tres instancias, seguramente no nos vamos a acordar. En cambio, si lo hacemos con Git, con GitOps, como habremos puesto un comentario, escalamos nuestra aplicación a tres instancias, por qué, bueno, por resiliencia, al menos cuando alguien nos pregunte oye, ¿por qué escalaste la aplicación de una instancia a tres instancias? Podremos hacer un Git Blade y verlo, por qué y ver quién hizo el cambio y poderle ir a preguntar también. Por eso es muy, muy importante adoptar GitOps. También, evidentemente, como Git es la fuente de la verdad, podemos tener consistencia entre clústeres. Todos los clústeres que se conecten a ese repositorio Git van a ser idénticos. Así que, ¿cuál es el modelo de despliegue en GitOps? Pues, como hemos dicho, hay la parte de Continuous Integration, la parte de Continuous Delivery. Empezamos con la parte de Continuous Integration. Básicamente, lo que tenemos es un repositorio donde tenemos todo nuestro código fuente. Luego, cogemos este código fuente. Lo que hacemos es hacer un build de la aplicación, a ejecutar los tests, generar un contenedor, en el caso de Kubernetes, y guardar este contenedor en un image registry, o sea, un registro de contenedores donde los guardamos, como puede ser Quai, como puede ser Docker Hub, etcétera. Y si queremos implementar toda esta parte de Continuous Integration de una forma Kubernetes Native, lo tenemos que hacer con Tecton. Tecton simplemente es un proyecto que nos permite implementar Continuous Integration de forma nativa en Kubernetes. Está pensado para que funcione dentro de Kubernetes, lo cual, fijaos que es muy importante, porque si nosotros queremos construir un contenedor, es una muy buena práctica construir este contenedor en las mismas máquinas donde después se va a ejecutar. Si usamos Tecton, como Tecton está funcionando dentro de el clúster de Kubernetes, ya sabemos que las imágenes que va a construir van a estar construidas en la misma máquina donde después se van a desplegar. Aparte, Tecton es una tecnología serverless, lo que implica es que nosotros veremos que no tenemos que configurar ni mantener nada del engine de Continuous Integration. Veremos que todo pasa a estar containerizado, por tanto, no hay plugins, no hay versiones de plugins, simplemente hay gestión de un pipeline. Y finalmente veremos, como hemos visto en un inicio, que como tenemos un arquitecto basado en microservicios y cada uno de estos microservicios puede tener su propio pipeline y cada servicio puede estar desplegado, manejado, desarrollado por diferentes equipos, Tecton nos permite que cada servicio tenga su propia forma de desplegarse. Es muy importante tener en cuenta que Tecton es tipado, está desacoplado, es Cloud Native y es declarativo y lo que es aún más importante es tener claro los conceptos de Tecton. Porque hay cuatro conceptos, pero es muy importante tenerlos claros. El primero es un pipeline resource. Un pipeline resource no deja de ser un recurso. Es un recurso que nosotros vamos a usar en nuestro pipeline. Por ejemplo, el repositorio de código fuente, la dirección del repositorio de código fuente, esto es un recurso que necesitamos. Otro podría ser la imagen o el contenedor que queremos crear o que queremos usar para, no sé, ejecutar tesis. Esto también es un recurso que se necesita en nuestro pipeline. O también podría ser una localización de un disco. Supongamos que yo quiero coger un fichero jar y lo quiero guardar a disco, pues esto es también un recurso. Luego también tenemos un step y una tarea, una task. Un step no es un objeto como tal dentro de Tecton. Es simplemente una parte. Pero me gusta tenerla aparte porque es importante entenderla. Primero de todo, comentaros que un step no deja de ser un contenedor. Es decir, cada vez que creamos un step realmente lo que estamos creando es un contenedor. Y este contenedor va a ejecutar comandos. Ya veremos cómo, pero lo que haremos es configurar comandos que se van a ejecutar dentro de un contenedor. Y como es un contenedor que está funcionando dentro de Kubernetes, tenemos que pensar que podemos añadirle volúmenes, podemos usar variables de entorno, secretos, configmas, etcétera. Porque no dejan de ser contenedores que funcionan dentro de Kubernetes. Pero, realmente, en Tecton lo que estamos ejecutando y deteniendo son tareas, no steps. Y una tarea no deja de ser una lista de steps, una lista de pasos que se ejecutan de forma secuencial. Esto es importante. ¿De acuerdo? Una tarea es una lista de contenedores, porque recordamos que un step es un contenedor, que se ejecuta de forma secuencial. Primero el step 1, después el 2, el 3, el 3. Y fijaos que si un step es un contenedor, una tarea es un pot, porque un pot puede ejecutar más de un contenedor. Por tanto, una tarea es un pot y un step es un contenedor que puedes tener parámetros de entrada y de salida. Y finalmente tenemos un pipeline, que al final un pipeline es una lista de tareas que definen en qué orden queremos ejecutar estas tareas. Podemos ejecutar tareas en paralelo, en secuencial, poniendo barreras para esperar ciertos resultados, etc. Pero todos estos, fijaos que todos estos conceptos que os he explicado ahora, pipeline, resoros, task, steps y pipeline, siempre son definiciones, ¿de acuerdo? No son ejecuciones. Nosotros queremos definir un pipeline y este pipeline lo vamos a definir con una tarea. Ahora bien, ¿cómo ejecutamos esta tarea? ¿Cómo ejecutamos un pipeline? Pues mediante un task run y un pipeline run. Estos son objetos que son creados que son instancias de nuestro pipeline, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos nuestro pipeline y llega un momento que nosotros queremos ejecutar este pipeline. ¿Cómo se pueden crear estos task run? Pues diríamos que hay tres formas. La primera es mediante un fichero YAML. Podemos crear un fichero YAML de tipo task run que lo que hace es crear una instancia de una tarea. La segunda forma es usando TKM. TKM es una herramienta que nos ofrece Tektor de línea de comandos que nosotros la ejecutamos y automáticamente crea un task run o un pipeline run. Y la tercera forma es mediante un evento. ¿Vale? Por ejemplo, supongamos que tenemos un webhook en nuestro servidor Git que cuando hacemos un merge a master, por ejemplo, este merge lanza un evento dentro de Tektor que lo que hace es crear un pipeline run para ejecutar todo el pipeline de este cambio. Luego, vamos a verlo, vamos a ver un poco en acción. Tengo aquí Tektor. Ahora les voy a enseñar el primer ejemplo de Tektor. Es uno muy, muy, muy fácil. es este task hello. Podemos ver que no deja de ser un objeto de tipo Tektor. De Tektor, que es de tipo, bueno, que es un task. Fijaos que tiene un nombre y tiene una lista de steps. Recordamos que dijimos que una task era un pot que contiene contenedores, que son steps. Luego tenemos aquí simplemente un step, que es un contenedor. le tenemos que decir qué contenedor queremos usar, en este caso una que se llama Busybox, y finalmente qué comando queremos ejecutar dentro de este contenedor. En este caso simplemente mostrar hello. Vamos a hacer un kubectl apply-f task hello world Bien, ahora yo he creado una tarea. Fijaos que si hago un kubectl get-pods no hay nada, porque recordamos que yo ahora simplemente lo que he hecho ha sido registrar la tarea dentro del clúster de Kubernetes, pero no estoy ejecutando nada. Bien, ahora, ¿cómo ejecutaría yo esta tarea? Yo digo, muy bien, ahora yo quiero ejecutar esta tarea. Recordamos que hemos dicho de tres formas diferentes, o creando un fichero de tipo task run, o usando ttkn, o registrando un evento, un webhook, que lo que haces es que cuando haya un cambio, ejecute esta tarea. Vamos a hacerlo con un fichero YAML. El fichero YAML, que ahora lo veréis, es de esta forma. Fijaos que es de tipo task run, no de tipo task, y lo que le decimos es es que cuando yo aplique este fichero YAML, lo que quiero es instanciar una tarea, aquí lo veis, que tiene nombre hello world, que es este. Por tanto, yo ahora haré un kubectl, apply news app, task run hello world, y ahora si hago un kubectl, get pods, podremos ver cómo se está inicializando un pod, que simplemente tiene un contenedor, porque recordamos que simplemente hay un step. Mientras se va ejecutando, que veréis que, bueno, perdón, se tiene que, esperamos que habrá ido suficientemente rápido en este caso. Fijaos que ya ha salido el pod, ya ha salido completed, quiere decir que se ha ejecutado. Y ahora algunos de vosotros diréis, ¿cómo puedo ver que se ha ejecutado? Pues podría hacer un kubectl logs de este pod, y fijaos como ha dicho hello world, que es lo que hemos puesto aquí. Este es el comando que hemos ejecutado. También podríamos hacer un ttm, task list, y podríamos ver, pues, toda la lista de tareas. Fijaos que tenemos una tarea hello world, y también podríamos hacer un ttm, task run list, y nos devolvería la lista de tareas que se han ejecutado, que esta es una, y un subsidy, e incluso si queremos, podríamos hacer un describe, y nos va a describir la tarea. Fijaos que nos ha dicho, bueno, pues, que se ejecutó esta tarea, que se llama hello world, etc. Bien, y ahora diréis, bueno, vale, pero esto es un ejemplo muy tonto, yo quiero ver algo más, algo de continuous integration que sea más, digamos, real. Un proyecto que yo haga, un clone de un proyecto, hago un compile, y hago un contenedor, y luego este contenedor lo sube a mi registro de contenedores. Pues aquí tenemos un ejemplo también, primero de todo, déjame enseñaros, un resource. Fijaos que ahora, el ejemplo es mucho más complicado, lo que yo quiero hacer es hacer un clone de un repositorio git, hacer un build, hacer funcionar los tests, etc. Y finalmente, como output de este pipeline, es tener un contenedor creado, un contenedor Linux creado, ¿no? Luego, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos dos recursos, el primero de todo, uno que sea de tipo git, donde yo le, tiene un parámetro url, donde yo le digo la url, donde está el repositorio, y luego también tener otro pipeline resource de tipo image, donde yo le digo cuál será el nombre que le quiero dar al contenedor. Ahora puedo hacer un tucar al appliance de este fichero YAML. Bien, ahora ya tengo mis recursos creados. Fijaos que simplemente yo he registrado unos recursos que querré usar. Y luego, lo que también tendría que poner es aquí una tarea que lo que me haga es construir mi aplicación. Fijaos que es una tipo tarea. Ahora, fijaos que es mucho más complicado porque tenemos de parámetros de entrada un git y de salida una image. Estos son los parámetros, esto de luego, ahora cuando lo ejecutamos, será con los parámetros que hemos registrado como pipeline resources y ahora fijaos que tenemos dos steps. El primero step es un maven build, donde lo que haremos es coger, hacer un git clone, automáticamente esto pasa, se va a hacer un git clone dentro de este contenedor, y luego ejecutar este comando maven clean install y cuando termine este step va a ejecutar otro step que es la construcción de la imagen. Vamos a hacer un build up, build up es una tecnología Dockerless que nos permite crear contenedores dentro de contenedores, ¿vale? Ahora voy a registrarla. Simplemente he creado una tarea, no hay ningún task run y ahora lo que podemos hacer es arrancar la tarea esta pero usando tiki en en cambio de hacer, haciendo un yamel. Fijaos como yo le he dicho tiki en task start, le digo el nombre de la tarea que quiero arrancar que se llama build upt que es esta de aquí y ahora fijaos que aquí le he dicho yo que como input resource source fijaos que aquí input resource se llama source quiero usar git source es decir, quiero hacer el link con este pipeline resource fijaos que es lo que he creado ahora ya está ejecutándose vale pero ya creo que que habéis entendido o sea cuando yo he hecho el tiki en a task a start he creado un task run añadiendole como parámetros de entrada y de salida los pipeline resource que había yo creado anteriormente ahora fijaos aquí como vas se va ejecutando todo fijaos como aquí se ha ejecutado maven se ha construido la aplicación y ahora aquí podéis ver como se está creando el contenedor fijaos aquí como es el step uno de los from registry access red hat uvi open gdk copy target java deployments ya podéis ver cómo se va ejecutando el docker file si queremos decir de esta forma que construye el contenedor y finalmente podemos ver cómo se ha hecho el push de la imagen que hemos creado en quite.io de hecho un segundo quite.io si ahora creo creo que es aquí el repositorio se llama un segundo que no se llama el repositorio ahora o bueno puedo hacer un ticket el repositorio se llama tecton tutorial gritter puedo ir aquí a ver formate tecton tutorial gritter en tags podemos ver que a few seconds ago bueno hace un minuto he hecho un push de una de un contenedor podemos ver que gracias a tecton y simplemente usando yamels puedo generar todo un pipeline de construcción de mi aplicación y fijaos que este pipeline se ha ejecutado dentro de Kubernetes no en un sitio externo fijaos como aquí esto ha sido el build att como es un 05 es decir han habido 5 steps ejecutados para esta tarea pero evidentemente podemos ver que hemos terminado con la parte de continuous integration pero nos falta también la parte de continuous delivery como podemos desplegar a producción y esto se hace mediante Argo CD vale lo que haríamos es que recordamos que hemos dicho que detox es la forma correcta de desplegar a producción hoy en día que es manteniendo toda nuestra configuración de nuestro entorno de producción en GIF por tanto si yo quiero cambiar mi imagen de la versión 1.0.0 la versión 1.0.1 lo que tengo que hacer es crear un fichero YAML que cambie la parte de imagen de 1.0.0 a 1.0.1 luego lo que haría sería la parte de contenido de integration lanzaría un pull request a un repositorio GIF que le llamamos config GIF repository que es donde hay toda la configuración de mi entorno por tanto lo que haría realmente es modificar el entorno mediante GIF yo iría modificaría mi fichero YAML que está en GIF y le diría que ahora la imagen que quiero tener a producción es la 1.0.0 si no es la 1.0.1 y luego automáticamente Argo CD detectaría este cambio ya veremos que lo detecta y lo desplegaría a Kubernetes porque al final realmente lo que tienes con Argo CD y con GitOps es que el sistema está constantemente monitorizando este repositorio GIF vale constantemente están viendo si hay cambios en este repositorio y si los hay si detecta que ha habido un cambio lo que hace es aplicar el cambio en el caso de querer desplegar una nueva versión detectaría que un fichero YAML ha cambiado este fichero YAML tiene una nueva versión y por tanto lo aplicaría vale como he dicho Argo CD pues es una aplicación para Kubernetes para implementar GitOps de tal forma que toda nuestra configuración del clúster ya sea usuarios creación de namespaces etc como la configuración y despliegue de nuestra aplicación está dentro de Git y Argo CD simplemente lo que hace es detectar cambios y aplicarlos en nuestro clúster sé que algunos diréis ostras pero esto de GitOps y Argo CD no no tengo muy claro si si usarlo o no simplemente pensad una cosa antes de Kubernetes hacíais un SSH a producción para desplegar si no lo hacíais ¿por qué tenéis que hacer KeepCard? porque al final hacer un KeepCard no deja de ser como si estuviéramos haciendo un SSH a un servidor de producción vale vamos a ver un ejemplo muy muy rápido y podremos ir a las preguntas como os digo ahora os pasaré los links para que vosotros podáis verlo todo esto con calma ahora lo que quiero que veáis es lo siguiente un segundo aquí un segundo aquí ¿vale? yo aquí tengo un repositorio donde lo que lo que estoy definiendo es la configuración de mi plástico podemos ver que en este caso tengo una aplicación que se llama BGD es de Blue Green Deployment ¿vale? y mi aplicación está definida en estos ficheros YAML y fijaos que estos ficheros YAML están en un repositorio que se llama OpenShift GitOps Example y están en este directorio Apps BGD Overlays BGD o sea que tenemos un repositorio donde está mi aplicación BGD y otro repositorio donde está cómo desplegar cómo configurar mi aplicación BGD luego ahora viene la pregunta ¿cómo despliego yo esta aplicación a producción? ¿haciendo un CubeCutal Apply de este YAML de este YAML de este YAML y de este YAML? obviamente no porque esto es haciendo procesos manuales lo que tenemos que hacer es como os he comentado usar GitOps y hacer que Argos CD automáticamente pueda detectar estos cambios y los y los aplique luego ¿cómo se hace esto? bueno pues es es relativamente fácil lo único que tenemos que hacer es definirle a Argos CD una vez que lo tenemos instalado ¿dónde está el repositorio Git? ¿dónde está a los ficheros para desplegarse? luego vamos a ir a la documentation modules root examples aquí tenemos la aplicación ¿vale? fijaos que es un YAML de tipo aplicación donde es de Argos CD aquí le digo dónde quiero desplegar la aplicación fijaos que le digo que quiero desplegarla en el mismo clúster dónde está funcionando Argos CD le digo el namespace el namespace donde yo quiero aplicar todos estos ficheros YAML ¿vale? le digo dónde quiero dónde quiero aplicarlos pues lo tengo que configurar y esto lo configuro aquí con el namespace luego le tengo que decir dónde están mis ficheros para para desplegarse a producción ¿no? y es este repositorio Git en esta rama fijaos que yo podría tener una rama de producción una rama de preproducción una rama de testing ¿vale? y tener varios ficheros application de Argos CD y en qué directorio están estos YAML en este caso en apps bgb overlays bgb porque si veis aquí fijaos que están apps bgb overlays bgb ¿sí? ahora ¿qué va a pasar cuando yo aplique este fichero? voy a hacer en kukarrel apply e f d bgb apply lo que va a pasar es que voy a registrar una nueva aplicación tipo Argos CD luego si yo voy aquí podremos ver que nos ha venido aquí una nueva aplicación que se llama bcd y que si le pongo fijaos que nos está diciendo que está syncing es decir está sincronizando el repositorio git con el clúster actual fijaos que como no había ninguna aplicación lo que tiene que hacer es ejecutar todos los ficheros YAML pero si la aplicación ya estuviera creada simplemente hubiera cambiado por ejemplo la versión de la imagen el tag que yo quiero desplegar simplemente ejecutaría la parte que ha cambiado el fichero que ha cambiado que es el de deployment vale fijaos como aquí ahora está desplegándose fijaos como está sync ok sync quiere decir que toda la aplicación ya está funcionando correctamente de hecho ahora puedo ir aquí puedo hacer un cubenes bgc hay bgd perdón porque fijaos que es como se dice en el namespace y puedo hacer un tipcarout get pods y podremos ver como tenemos la aplicación del bgd es decir la aplicación blue green deployment ya funcionando evidentemente algunos de vosotros diréis bueno esto está muy bien pero al final no deja de ser un fellow wall ¿no? de una forma que tiene una aplicación que tiene unos ficheros aquí y ameals dejadme deciros que tenemos una aplicación aquí desplegada que es aún más compleja que es un todo vale es una aplicación donde despliegas una parte servidora una parte de frontend y una parte de base de datos es decir creamos un despliegue de base de datos creamos un despliegue de una aplicación creamos los esquemas de base de datos y todo esto fijaos que se tiene que coordinar de alguna forma no podemos empezar a crear los esquemas de base de datos hasta que la base de datos no esté arrancada no podemos arrancar nuestra parte de backend hasta que la base de datos esté arrancada porque si no a qué base de datos se va a conectar y esto también se puede hacer con Argo CD y se hace de la siguiente forma fijaos aquí tengo yo un fichero yamel que es como se despliega osgre fijaos yo le digo aquí pues la versión etcétera y aquí hay una anotación que se llama SynWave 0 lo que hace Argo CD cuando tiene esta anotación es ordenar de menor a mayor de tal forma que los ficheros con un SynWave más pequeños se ejecutan antes que los que tienen un número más elevado en este caso fijaos que lo que tengo aquí es la base de datos la despliegue de base de datos que vale 0 y si vemos aquí hay un podríamos decir hay un otro ¿no? un job en este caso que lo que hace es crear el esquema de base de datos y fijaos que el SynWave vale 1 ¿por qué? porque yo lo que quiero hacer es primero de todo crear la base de datos después crear el esquema en esta base de datos después ¿qué quiero hacer? bueno pues seguramente lo que querré hacer después es ya desplegar mi aplicación mi aplicación Todo después cuando mi aplicación Todo ya esté desplegada lo que quiero hacer seguramente es configurar el ingres para tener acceso a esta aplicación porque no quiero configurar el ingres hasta que mi aplicación esté ya arrancada por tanto lo que hago es añadirlo en 5.3 ahora fijaos que si voy aquí otra vez voy a ir a Todo YAML mi fichero al final no va a ser muy diferente que el anterior fijaos que es una aplicación que ahora está apuntando también en el mismo repositorio pero en otro pad yo lo voy a aplicar que es apply todo application yo simplemente aplicando este fichero YAML lo que pasa lo podemos ver aquí es que aquí es que se crea una nueva aplicación aquí la podemos ver y fijaos como aquí ahora han detectado todos los recursos que tiene que aplicar pero fijaos que están en amarillo quiere decir que están out of sync o sea aún no se han sincronizado y veremos como se ejecutan en un orden no se ejecutan todos a la vez sino que empezará creando el namespace primero crear el namespace porque si no creo el namespace no puedo desplegar nada después empezará ya a crear la base de datos fijaos está creando la base de datos cuando termina la base de datos bueno ahora está aquí ya avanzando la base de datos tendremos que ver cómo crea la tabla porque hasta que la base de datos no esté creada no tenemos que no podemos crear la tabla luego no se esperaría un rato bueno podremos que ejecutando paso a paso ir a ir a pues bueno fijaos se ha terminado ya la base de datos la base de datos ya está funcionando ya está toda desplegada vamos a crear la tabla y crea la tabla una vez que hayamos creado la tabla podemos ya empezar a arrancar mi aplicación ¿vale? luego ¿qué pasaría si ahora dijera vale yo lo que necesito ahora es cambiar mi aplicación de despliegue en este caso fijaos que es la versión la tengo por aquí 1.0.0 yo quiero cambiar a la versión 1.0.1 lo único que tendría que hacer es hacer un merge mediante un pull request si queremos a este fichero yamel cambiando esto este fichero de 1.0.0 a 1.0.1 luego yo ahora si hiciera el commit automáticamente Argo CD detectaría que este fichero ha cambiado y lo re-executaría diría aquí fijaos que la aplicación ya está toda desplegada pues si ahora comiteara este cambio de 1.0.0 a 1.0.1 es decir la nueva versión que yo ya hubiera creado él automáticamente Argo CD cogería y veríamos como aquí la parte de la parte de deployment que está por aquí to do gitops esta parte de aquí simplemente se ejecutaría actualizando la 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 imagen que está desplegada fijaos pues que todas las operaciones pasan a través de git nunca haremos un kit car a la playa de un deployment punto y apel nunca lo que haremos es pondremos un push registraremos la aplicación como hemos hecho ahora haríamos un push aquí y automáticamente ya lo se encargaría de actualizarlo simplemente ya para ir terminando comentaros que si vais a theend.deb.com slash tecton tutorial aquí veréis todo un tutorial gratuito para aprender tecton para aprender triggers etc si queréis aprender algo de todo esto que os he enseñado aquí súper rápido lo queréis escuchar vosotros con calma en vuestra máquina deend.deb.argo.cd a menos tutorial también igual gratuito y si queréis ver un ejemplo global donde se junta tecton y argocd y hace el pull request etc pues hay este juego que es en github.com barra logro tachar barra pacman k y k de veréis que es un juego pacman donde integra toda la parte de tecton y toda la parte de argocd todo en un solo ejemplo evidentemente si por nada por cualquier cosa en twitter me podéis pedir también los links y os facilitaré sin ningún problema y esto es todo creo que no tenemos tenemos un minuto para preguntas voy a mirar sí muy muy interesante este contenido muchas gracias por compartirlo a mí me gusta mucho tecton y su modo de funcionamiento en la cloud y aquí tenemos algunas preguntas como esta de jonathan villa yo no sé cuál cuál de esas tú ya responde respondió las voy leyendo una es dices el orden de dependencia de la pabla en resources pabla en resources no puedes definir dependencias es simplemente recursos que necesitas puede ser el repositorio git la imagen que quieres crear no hay dependencia si tuvieras por ejemplo tres repositorios git pues habría tres tres pabla en resources que luego cuando los pusieras dentro de de una task pues sería un clone dices o bien es el task que establece el orden bueno podríamos si de alguna forma podríamos decir que es el task el que define el orden hola sebastián me dices azur devops versus argo cd y tecton ¿por qué cambiar estas soluciones? bueno yo no sé azur devops esto lo primero pero yo te diría que argo cd y tecton son nativos de kubernetes no sé si azur devops es nativo de kubernetes o no esto sería un punto tener y lo otro es que si tú tienes todo tu pabla en azur devops y algún día quieres cambiar a otro cloud pues vas a tener que crear vas a tener que emigrar también todos estos pabla mientras si es argo cd y tecton es una solución abierta donde siempre te va a funcionar jonathan también me dice de en qué punto hemos de emigrar de github actions con cuando vas a descargar proyectos open source bueno son diferentes github actions como digo son acciones que se pasan en la infraestructura de gith y luego hacen cosas ¿no? diríamos tú quizás te sincronizas mientras que con tecton y argos cd siempre lo tienes en la propia máquina donde se van a ejecutar veo que hay una pregunta de Diego que dice ¿por qué es una buena práctica? es una buena práctica porque al final Docker es una tecnología diríamos que usa cgroups perdón y cgroups dependerá de la implementación también donde sea del kernel que se esté ejecutando o de la distribución de linux que se esté ejecutando que el proceso de build pueda pasar de una forma o de otra ¿vale? luego no digo que por un ejemplo normal de un pase nada seguramente no pasa nada pero en ejemplos mucho más complejos donde empecemos a usar tecnología más específica de linux porque recordemos que al final un contenedor no deja de ser linux veremos que o nos podríamos encontrar con problemas de compatibilidad entre distribuciones entre kernels por tanto es importante siempre construirlo en el mismo kernel donde se van a ejecutar y también tenemos que ver que hay algunas corporaciones que aún no no optaron por abrir su código entonces muchos de los proyectos enterprise might tal vez tal vez usen usen un git privado entonces hay mucho muchos escenarios para el público enterprise y la última es de Jonathan que me dice ¿qué ventaja ofrece Tecton Ardo GD versus Jenkins? bueno es que mantener plugins de Jenkins es realmente bastante doloroso seguro que todo el mundo no nos ha encontrado una vez que hemos actualizado un plugin y ha habido otras cosas que han dejado de funcionar o que has actualizado un plugin y por dependencia de plugins pues ha habido pues toda una cascada de actualizaciones con Tecton no siempre va a ser todo ejecutado en el mismo contenedor y un pipeline que se ha ejecutado ahora va a ser el mismo pipeline que vas a ejecutar de estos años porque el contenedor va a ser el mismo y hay una última de Diego tú ya ya le he respondido perfecto entonces muchas gracias Alex y disculpa por lo corto tiempo que tenemos no pasa nada pero aún así fue muy buena la presentación muchas gracias no pasa nada a vosotros adiós gracias gracias